Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus En el vídeo de hoy te voy a enseñar una aplicación que a Miguel le pondría súper contento porque es una aplicación con la que vas a poder controlar tu teléfono móvil directamente desde tu ordenador Y oye, a diferencia de otras alternativas del mercado, tenemos una serie de ventajas que son alucinantes Por ejemplo, no tienes que instalar absolutamente nada en tu teléfono móvil También comentarte que es una solución que es compatible con cualquiera de las plataformas Es decir, que si tienes Windows, que si tienes Mac OS o que si tienes Linux, va a ser compatible con tu ordenador Y por último, y no por ello menos importante, compatible con casi cualquier teléfono de Android Yo creo que la cosa suena bastante bien, ¿verdad? Bueno, pues mira, vamos a meter la intro y te cuento Y es que después de la introducción que te he hecho para este vídeo, pues seguramente te estés preguntando de qué aplicación se trata Bueno, pues te adelanto ya que seguramente sea una alternativa que no conoces Y no la vas a conocer porque no está en ninguna de las tiendas de aplicaciones Es decir, que puedes buscar en el App Store de Apple, en el Play Store de Google o en la tienda de Microsoft Que no va a estar disponible en ninguna de estas plataformas En este caso se trata de una aplicación que se llama Scripty 2.0 Y que es una alternativa open source para todo el tema de controlar tu teléfono móvil directamente con tu ordenador Y es que como te estaba comentando, pues la aplicación cuenta con una serie de beneficios que son increíbles No solamente todo el tema de la compatibilidad Que ya de por sí me parece un auténtico puntazo que sea multiplataforma Sino que además solamente te va a pedir que tengas Android 5 o una versión más moderna Que yo creo que esto es algo que casi todos los que me estáis viendo, pues ahora mismo cumpliréis Por otro lado, también nos ofrece bastantes alternativas Es decir, que por ejemplo puedo conectar mi teléfono móvil no solamente a través de una red inalámbrica Sino que también puedo utilizar un cable por si esta red inalámbrica está muy saturada Y por último, y no por ello menos importante, el tema de la calidad que te vas a encontrar Y también el tema de la latencia, porque es una auténtica locura lo bien que funciona Pero bueno, no me voy a adelantar y en el vídeo de hoy pues te voy a contar no solamente todo lo que puedes hacer Sino también los pasos que tienes que seguir para poder utilizar esta aplicación Lo primero de todo, pues comentarte que con esta aplicación vas a poder controlar por completo tu teléfono móvil Y es que vas a tener la sensación de que tu teclado y tu ratón están conectados directamente a tu smartphone Es decir, que a lo mejor quieres editar un vídeo en CapCut directamente en tu teléfono móvil Pero en este caso utilizando un teclado y un ratón Pues mira, no te preocupes porque lo puedes hacer O a lo mejor quieres jugar a algún juego que te va a resultar más cómodo utilizar este tipo de periféricos En vez de utilizar la pantalla táctil Bueno, pues también comentarte que es algo que puedes hacer con esta aplicación O a lo mejor simplemente quieres utilizarlo para algo mucho más convencional Pues, oye, se me ocurre navegar por una página web en este caso O a lo mejor simplemente responder algún mensaje de WhatsApp, Signal o cualquiera de estas aplicaciones Pues ya te digo que con esta aplicación puedes hacer todo este tipo de situaciones Ahora, más allá de todo esto, pues obviamente también vas a tener funciones que son más convencionales Que es, por ejemplo, ver todo el escritorio de tu teléfono móvil directamente en tu ordenador Y esto es uno de esos escenarios donde se nota claramente que la latencia es uno de sus puntos fuertes Y seguramente esto para el día a día, pues a lo mejor no le ves que tenga mucho sentido Pero, por ejemplo, imagínate que quieres streamear todo lo que está pasando en tu teléfono móvil Y para ello utilizas tu ordenador Bueno, pues yo creo que no existe ninguna aplicación en el mercado Que te vaya a dar mejor calidad y en este caso menor tiempo de latencia Además de todo esto te va a ofrecer todo tipo de opciones de configuración Que, oye, te consume mucho ancho de banda y tú necesitas bajar un poquito el tema de los recursos Pues mira, no te preocupes porque puedes personalizarlo totalmente También vas a poder cambiar todo el tema de la orientación de la pantalla Oye, que quiero que todo esto esté rotado 90 grados porque voy a jugar a un juego en mi teléfono móvil Y se lo quiero enseñar a todos mis espectadores Bueno, pues ya te digo que en esta aplicación tienes todo este tipo de opciones que están al alcance de tus manos Pero ojo que las cosas no acaban aquí y es que ya digo que esta aplicación está muy orientada a todo el tema de la creación de contenidos Por ejemplo, podría darse el caso de que me digas Oye Antonio, me gustaría grabar todo lo que pasa en mi teléfono móvil Pero lo que me encuentro habitualmente es que todo el tema del sonido pues como que se queda en el limbo Es decir, todo el tema del sonido al final no aparece en la grabación final Y digamos que se me queda a medias todo el proceso Pues obviamente con esta aplicación lo vas a poder hacer Otra de las ventajas que es bastante evidente es que cualquier grabación que tú hagas con esta aplicación Va a pasar directamente a tu ordenador Es decir, que si necesitas hacer una grabación que sea bastante larga Ya no te tienes que preocupar de la memoria de tu teléfono móvil También decirte que nos vamos a encontrar algunas funciones que podrían ser más clásicas Por ejemplo, me viene a la cabeza todo el tema de compartir portapapeles Que esto es lo típico, estoy navegando en mi teléfono móvil De repente doy con un artículo que me resulta interesante y necesito utilizar ese texto Pues tan sencillo como seleccionarlo, darle a la opción de copiar Y automáticamente se va a sincronizar con tu ordenador para que tú lo puedas pegar y utilizar donde tú quieras Y oye, si todo esto te parece poco Te diré que la aplicación también cuenta con una opción que viene directa de Android 14 Y ni siquiera ha salido al mercado, que esto es algo que no tiene ningún tipo de sentido Y es que si tienes un ordenador que tenga Linux instalado Vas a poder utilizar tu teléfono móvil como una webcam para cualquiera de los servicios que tú quieras Para una videollamada, una videoconferencia o simplemente para grabar cualquier tipo de contenido Ahora, llegados a este punto, yo creo que está claro Que hay muy pocas aplicaciones que sean tan completas como esta Y que en este caso ofrezcan tantas opciones De hecho, yo he probado algunas que son de pago Y te diré que están a años luz de todo lo que puedes hacer con esta aplicación Pero bueno, vamos a centrarnos en la segunda parte del vídeo Que es cómo lo puedes configurar y cómo lo puedes utilizar tú Directamente con tu teléfono móvil y también con tu ordenador Bueno, pues para el tema de la configuración La verdad que la cosa no tiene mucho misterio Pero sí que hay una parte que es muy importante Sobre todo si le quieres sacar el máximo partido posible a la aplicación Pero mira, no me voy a adelantar Y lo primero que tienes que hacer es coger tu teléfono móvil Y activar las opciones para desarrolladores Para hacer esto, simplemente entra en el menú de ajustes Y busca el apartado de información del sistema Ahí seguramente veas una parte que ponga información del software Y si entras tienes que localizar una parte que pone número de compilación Tienes que hacer 7 toques consecutivos en este apartado en concreto Y si te fijas en la parte inferior de la pantalla Te saltará un mensaje confirmándote que has activado este nuevo menú Una vez lo hayas activado Simplemente tienes que entrar en ese menú para desarrolladores Y localizar una opción que se llama depuración por USB Lo activas y ya te digo que has terminado con tu teléfono móvil Ahora llega la segunda parte que es tu ordenador En este caso lo primero que tienes que hacer es descargarte la versión correspondiente A tu sistema operativo Y como siempre pues te voy a dejar todos los enlaces aquí abajo en la descripción Cuando hayas descargado la versión correspondiente Te darás cuenta de que tienes una carpeta comprimida con un montón de archivos Pero oye, no te preocupes porque solamente la tienes que descomprimir Y la puedes guardar donde tú quieras Y en realidad con esto ya habremos terminado con todo el proceso de instalación Es decir, que la cosa no tiene más Ahora llegamos a la segunda parte que es todo el tema de la configuración Y el manejo de la aplicación Y aquí la cosa sí que se puede complicar un poco más Lo primero que tienes que hacer es conectar tu teléfono móvil a tu ordenador Y yo personalmente te recomiendo que lo hagas a través de un cable Por lo menos si lo que quieres es calidad Y en este caso tener una latencia muy baja entre ambos dispositivos Una vez hayas hecho esto te diré que la aplicación se maneja a través de comandos Y para ejecutar cualquier comando Te comentaré que tienes que entrar en esa carpeta que te has descargado Y localizar un archivo que se llama Open a Terminal Here Aquí básicamente te vas a encontrar la clásica ventana de comandos En la cual puedes utilizar cualquiera de las acciones que están disponibles en la página web La página web obviamente también te la vas a encontrar aquí abajo en la descripción Por ejemplo, se te podría dar el caso de que me digas Oye Antonio, quiero utilizar mi teclado y mi ratón en mi teléfono móvil Bueno, pues tan sencillo como buscar el archivo correspondiente Buscar el comando en cuestión Y introducirlo aquí en esta línea de comandos Una vez lo hayas hecho, mágicamente tu teclado y tu ratón van a aparecer en tu teléfono móvil Lo mismo nos va a pasar obviamente con el resto de opciones Es decir, tanto si quieres grabar tu teléfono móvil Como cambiar la resolución Como en este caso cambiar cualquiera de los ajustes disponibles Lo vas a hacer a través de uno de los comandos que están disponibles en la página web Y oye, a lo mejor es cierto que esta solución no es una solución para todos los usuarios Es decir, que eres un usuario que no conoce mucho de todo este mundillo Y me dices, oye, a mi esto me parece muy complicado Pero es que es cierto que es una aplicación que ofrece ciertas soluciones Que no encuentras en ninguna del resto de las alternativas Todo el tema de la calidad que puedes configurar Todo el tema de la latencia Y sobre todo, las opciones avanzadas de personalización Ya os digo que en líneas generales es una solución que tiene una calidad Que no hay ninguna aplicación parecida en el resto del mercado Y oye, como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda o cualquier tipo de consulta Pues ya sabéis que me la podéis dejar aquí abajo en los comentarios O también en las redes sociales Porque a ver, soy consciente de que es una aplicación algo más compleja De las que suelo traer en este tipo de vídeos Pero no así creo que es una aplicación que merece la pena Con esto damos por terminado el vídeo de hoy Y simplemente comentaros lo de todos los días Que espero que os haya gustado Pero sobre todo que os haya resultado útil Y oye, que no os olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo como siempre Así que ya sabéis, no os lo perdáis